La ponencia va a ir a cargo de Iván, de la empresa Jotelulu, que nos va a contar sus servicios. Iván. Buenos días. Soy Iván, soy responsable del departamento de preventa de Jotelulu. Estoy aquí esta mañana para explicaros un poquito qué es Jotelulu y, sobre todo, cómo pretendemos ayudar, en este caso, a los partners de Odoo, a gestionar la infraestructura de sus clientes en nuestra plataforma cloud. Empezamos por qué es Jotelulu. Al final, Jotelulu es una plataforma cloud marca blanca. Eso os va a permitir oemizarla con vuestra imagen de marca, al final, para vender servicios cloud a los clientes. Nosotros trabajamos… Una de las grandes diferencias respecto a otras plataformas cloud es que trabajamos exclusivamente al canal, a empresas de informática. Los clientes son vuestros clientes, no tendremos nunca contacto con ellos. ¿Eso a qué os da lugar? A que, a partir de un coste que tenéis en la plataforma, vosotros sois los que establecéis el PVP a vuestro cliente. Eso es asunto vuestro. Dicho esto, vamos a profundizar un poquito ya sobre la plataforma. Cuando hacéis login, accedéis a un panel como el que estáis viendo. ¿Qué representa este panel? El panel va a representar vuestra infraestructura interna. Es decir, lo que accedéis es a los servicios internos vuestros, como si tenéis aquí gestionando vuestra infraestructura. A partir de aquí, ¿dónde se encontrarían vuestros clientes? Vuestros clientes se encontrarían aquí arriba a la derecha, en un panel desplegable, en el que, a medida que los dais de alta, os irán apareciendo ahí, porque la infraestructura que necesita cada uno se la desplegáis en su panel. Así es… Jotelulu es una plataforma multitenal, digámoslo así. ¿Por qué? Bueno, todos tenemos ese cliente final, que tiene su departamento de sistemas y se quiere administrar su infraestructura. Pues, al final, vosotros podéis darle acceso y que se administre su infraestructura, porque él solo accederá a su panel. Y, si lo habéis personalizado, pues accederá a su panel o emisado por vosotros. Dicho esto, ¿cómo se gestiona la plataforma? Bueno, tenéis una zona partner en la que pretendemos no solo centrarnos en el servicio, en esa suscripción, a lo mejor, de servidores, sino en todo lo que les rodea. ¿Y qué es todo lo que les rodea? Pues, gestión de la documentación legal, generación de presupuestos, ciclo de facturación, generación de albaranes. Todo eso lo pretendemos abarcar desde aquí, desde la zona partner. De hecho, si vamos sección por sección, bueno, tenéis la sección de clientes, de donde tenéis el control de clientes. Creáis nuevos clientes o los que ya tenéis desplegados. Veis qué tipología de servicios tiene cada uno. En las suscripciones, pues, un resumen de los servicios que habéis desplegado a cada uno. Importante que sepáis que en nuestra plataforma somos conscientes de que, cuando despliegas un servidor, ese servidor no entra en producción ese mismo día o al día siguiente. ¿Qué quiero decir? Que tenéis una fecha de trial en la que siempre hay siete días sin coste cuando desplegáis un servicio. Para metrización, migración, pues, cualquiera que sean las operaciones para arrancar el servicio, que no genere coste si no está en producción. Llegamos al área de presupuestos. Al final no es ni más ni menos que la calculadora de la plataforma. Y aquí viene otra diferencia respecto a las plataformas cloud convencionales. ¿Cuál? Bueno, cuando se genera un presupuesto, en este caso me da igual los servicios que haya añadidos, aparece el faldón de arriba. En este faldón, en primer lugar, nos encontramos el coste. Nosotros nos gusta decir que nuestro coste es llave en mano. Con eso queremos decir que no hay letras pequeñas, no hay intangibles, no hay ciertas políticas de servicio en la que al final de mes, cuando nos llega la factura, hostia, va a un incremento. No. Lo digo porque el backup está totalmente incluido, forma parte del servicio, un backup, un firewall, y no tenemos esa política de transferencia de datos. Esa es la política, muchas veces la piedra de choque, cuando trabajamos con el cloud y nosotros nos comprometemos con un cliente final a un precio. Y muchas veces, pues, ese precio o nos comemos el margen o hay que incrementarle el precio al cliente final. A partir de aquí, una vez que el coste lo tenéis acotado, podéis establecer vuestra política de precios, como os he dicho antes. Oye, marcar un margen a todas las líneas que componen el presupuesto, en este caso a lo mejor un 30, o ir línea por línea personalizando el servicio. Como os dije, al final es vuestra política de precios, pero aquí os ayudamos a simularlas. Incluso aquí hay una línea de añadir servicios en la que podéis incluir servicios personalizados vuestros. Al final, la calculadora nuestra es una herramienta tanto para costes internos como para precios a vuestros clientes. Aparte, generar un presupuesto tiene más ventajas. ¿Cuál? Si yo me lo descargara, veo que no solo me puedo descargar lo que es el presupuesto económico con los PVPs, sino que también puedo generar los contratos. Aquí es donde os decía antes la parte legal, contrato RGPD, contrato RGPD del tratamiento de datos, que os exponéis a ese cumplimiento con vuestro cliente. Contrato de prestación de servicios también se genera automáticamente, con esos SLA de la disponibilidad del servicio. Al final, nosotros nos exponemos con vosotros a lo mismo que vosotros con vuestro cliente, pero toda esa generación de contratos ya está automatizada en la plataforma. Y, como veis también, en este caso en el presupuesto que me he metido, hay un escritorio remoto y un repositorio S3. Dependiendo de la tipología de servicios que incluyáis en el presupuesto, se os genera la documentación comercial automáticamente. Entonces, más allá de generar un presupuesto para saber cuánto os va a costar, lo que queremos es cerrar el círculo. Cerrar el círculo con ese precio a vuestro cliente y toda la generación de la documentación que necesitáis para formalizar ese contrato. Seguimos por un apartado también interesante y que hemos sufrido siempre en el cloud. El tema del ciclo de facturación al cliente. ¿Cómo lo intentamos solucionar o cómo intentamos ayudaros en este sentido? Bueno, veis que hay una sección que se llama Mis tarifas. Aquí lo que podéis hacer es crear diferentes tarifas con un margen predeterminado para cada una. Oye, en función de tipología de cliente, de sector… Bueno, eso es criterio vuestro. ¿Y en qué os va a beneficiar esta generación de tarifas? Pues que en la facturación de clientes nuestra plataforma genera un albarán cliente mes, diciendo qué tenéis que facturarle a ese cliente en base a la tarifa que le estáis asociando. Al final lo que hace es generar un PDF o un CSV para integrarlo con el RP. Os he comentado en un principio que Jotelulu es marca blanca. Y como marca blanca, ¿qué es? Pues desde aquí se haría la personalización. Esto es algo opcional. Trabajar con nosotros no quiere decir que tengáis que poner vuestra imagen de marca. Vosotros al cliente final le podéis decir, oye, mi cloud es Jotelulu o mi cloud es X. ¿De acuerdo? Si decidís hacerlo, pues al final veis que la personalización es muy sencilla. Simplemente unas imágenes en el login, con el favicon, color corporativo y URL de acceso personalizada, que al final es un CNAME ni registro de subdominio ni siquiera. Si decidís personalizar la plataforma, toda la documentación de este apartado se genera automáticamente con vuestros logos. Y eso quiere decir que todas las presentaciones de producto de la plataforma ya están hechas. Aparte hay documentación comercial, cursos que son conceptos básicos del cloud. La mayoría de vosotros ya viene de trabajar con el cloud. Pero también tengo el apartado legal, que también podéis generar los contratos desde este apartado. ¿De acuerdo? No solo desde los presupuestos. Y luego algo que también es interesante en nuestra plataforma es que la monitorización no es solo de ese servicio que vosotros desplegáis, sino que toda interacción que hacéis sobre el panel deja rastro en un log de eventos. Y esto a los de sistemas como yo nos ha venido muy mal, porque es una depuración de responsabilidad pura y dura. ¿De acuerdo? ¿Quién ha hecho qué, desde dónde y qué ha sido desplegado a cada cliente? Y este es un resumen muy rápido de lo que hacemos en la zona de gestión, de cómo intentamos, bueno, no solo centrarnos en el servicio, sino en todo lo que precede al servicio y lo que va después con el ciclo de facturación. ¿Ahora dónde quiero entrar? Bueno, ahora quiero entrar en la miga, en la gestión de servidores, en cómo se gestiona aquí la infraestructura dentro de Jotelulu. Pues bien, que sepáis que cuando ya añado un servicio de servidores, se me crearía un recuadro como el que estoy viendo, como este que selecciono. Dentro de este panel de servidores puede haber una o n máquinas que necesite el cliente. Oye, pues un entorno de producción, un entorno de pre o un entorno de desarrollo, por ejemplo. Tres diferentes entornos. De hecho, me he metido en esta suscripción y tengo dos máquinas ya, tengo dos servidores. Al final, dependiendo de cuántos servidores necesite el cliente, pues así los tendréis. Entonces, para desplegar un servicio, un servidor, simplemente nuevo servidor. Y es un wizard, pues como vais a ver, que son cuatro pasos y, en fin, muy sencillitos. Al final, dimensionamiento de la máquina. Estoy en un panel que utilizamos mucho para este tipo de presentaciones. Lo digo por los dimensionamientos que me aparecen. Los entornos son desde CoreGiga, desde CoreGiga hasta 256 GB de RAM. Es decir, al final, dependiendo de qué queréis desplegar, pues seleccionáis. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, y avanzamos. ¿Hacia dónde? Sistema operativo. Como os he dicho, este panel es para este tipo de presentaciones. En producción, pues tenemos Rocky, Alma, CentOS, Ubuntu, SUSE, Oracle, aparte de Windows y, por supuesto, Ubuntu. Pues seleccionaríamos la distro que quisiéramos, por ejemplo, y avanzamos. ¿Avanzamos hacia dónde? Bueno, avanzamos hacia una instalación automatizada de ciertas APIs, de ciertas aplicaciones, que nos ahorramos, pues, el instalarlas manualmente. Al final, esto es decisión vuestra, porque, como sabéis, una vez desplegado, pues tendréis el acceso root y podréis hacer lo que queráis con la máquina. Los siguientes son los discos del sistema. Al final, pues, bueno, uno o n discos, una vez desplegada la máquina, se pueden añadir tantos discos en caliente como se quieran. Llegamos al apartado de las redes. Y esto es interesante. Si fuera el primer servidor que despliego dentro de una suscripción, me crearía la LAN. Al final, nosotros lo que os desplegamos son totalmente islas por cada cliente, ¿de acuerdo? Son VLANs a nivel de switch. Si hay algún servidor ya desplegado, me dejaría seleccionar, oye, me quiero desplegar en la misma red que está el otro servidor. No tengo que hacer ese tipo de configuraciones yo a mano. ¿De acuerdo? Ya os lo damos nosotros hecho. Y, por último, en el despliegue, pues, lo típico. Nombre del equipo, si quiero taggear ese servidor y si quiero crear una clave SSH. Yo creo el servidor, tres minutos o dos minutos, servidor desplegado y contraseña del root en un pop-up. ¿Qué no estoy viendo que se está realizando por debajo en este despliegue? Bueno, no estoy viendo que el backup ya va a ir configurado en este servidor. No estoy viendo que este servidor ya va a tener un firewall delante. ¿Ok? ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Bueno, pues, evidentemente, no vamos a esperar aquí dos minutos. Y vamos a hacer un ejercicio de imaginación que acabo de desplegar, pues, este centros. Esta sería la consola de administración de este servidor. ¿De acuerdo? Desde aquí podría aumentar o diminuir recursos de la máquina virtual. Evidentemente, para aplicar el cambio, lo que me pediría es reiniciar la máquina. No son cambios en caliente. También me permitiría resetear, por si por algún motivo se ha perdido la contraseña del root, se podría resetear la contraseña. La máquina volvería a reiniciarse. Controles de la máquina. Y aquí viene algo interesante. Convertir. Vosotros podéis desplegar servidores, hacer una instalación de diferentes versiones de Odoo en cada servidor. Y luego, a partir de ese servidor, crear una plantilla. ¿Qué gano con eso? Nosotros, lo primero, no cobramos por plantillas. Con eso gano, que tengo ya, oye, n plantillas con n versiones de Odoo. N plantillas desplegables para clientes. Y, como digo, nosotros no cobramos por eso. Es una manera, oye, pues, de automatizar o de simplificar más los tiempos de despliegue con vuestros clientes. Porque al final solo sería desplegar ese servidor con la versión de Odoo, parametrizar y, a lo mejor, pues, arrancar en un tiempo bastante breve de tiempo. Hacer snapshots y la consola de emergencias. Si sigo bajando, ¿qué me encuentro? Pues, la monitorización. Incluso a 30 días, monitorizamos con Zavix, información que podéis saber. Redimensionar y añadir más volúmenes del disco. Un resumen de las redes. Y, si sigo bajando, me encuentro las reglas asociadas a este servidor. En principio estoy viendo que no tiene ninguna regla asociada. Este servidor es inaccesible desde Internet. Al final, la gestión del firewall es tan sencilla como crear una regla. Delimitar o no la IP que vamos a permitir que se conecte con esta regla. Me aparece la IP pública que tiene esta suscripción. Veremos que justo me viene en el menú redes IPs. Oye, el puerto público que quiero asociar la regla. Puerto del servidor. Y continuamos. Crear una regla, la gestión del firewall, es así de sencillo. A nivel de gestión propia del servidor, ya hubiéramos terminado. Luego tenemos un resumen de los discos que componen las máquinas dentro de esta suscripción. Incluso podría crear desde aquí un disco y conectarlo a un servidor. Y ahora vamos con el apartado de redes. Al final, una suscripción de servidores siempre va a tener una IP fija externa dedicada. Mínimo. Se despliega con la suscripción. A partir de ahí, si necesitáis más, pues, evidentemente, podríais asignar más IPs públicas. Igual que la LAN. El primer servidor, he dicho que crea esa LAN privada. A partir de aquí, podríais crear más. Y redes VPCs. ¿Esto qué es? Bueno, dependiendo de la infraestructura, pues, podríais necesitar crear VLANs para segmentar el tráfico dentro de esta suscripción de servidores. O, bueno, Odoo, por tipología de servicio, no necesita un site-to-site, pero este tipo de red es el que permite esa configuración contra un firewall para hacer un site-to-site de cliente. Menú de firewall. Hemos visto antes que dentro del servidor había abajo el faldón de firewall donde hemos simulado la creación de una regla. Este menú de firewall es el resumen de reglas que tienen los servidores que componen esta suscripción. De hecho, estas reglas que aparecen aquí son del otro Windows que aparecía, que tengo desplegado aquí dentro de servidores. Menú VPN. Bueno, se pueden hacer tanto túneles site-to-site como client-to-site. Pues, aquí los tenéis disponibles. Y ahora llegamos al backup. Os dije, oye, con este despliegue de este servidor ya lleva configurado el backup. ¿Cómo lo hacemos el backup? Bueno, el backup lo hacemos a nivel de hardware. Nosotros utilizamos cabinas NetApp, son todas all-flash, con lo cual garantizamos el rendimiento. Y ellas son las que se encargan de hacer un backup horario, diario y semanal por defecto de este entorno. El horario tiene cinco horas de retención, o sea, siempre las cinco últimas horas van a estar online para restaurar. El diario son catorce días de retención y el semanal son ocho semanas. Pero es que a partir de aquí vosotros podéis ampliar esa retención de backups y sigue siendo sin coste. El semanal os lo podéis llevar a 24 semanas de retención y crear otro mensual de 24 meses de retención, con lo que al final creo que son unas políticas bastante completas a nivel de backup. El backup es a nivel de disco virtual de las máquinas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que cuando me voy a puntos de restauración, en este caso habéis visto, tengo dos servidores y cada uno con un disco. Si un servidor tuviera dos discos, me aparecerían dos líneas en ese servidor. Yo despliego la política de backups que tiene asociado este disco y todo esto es backup real, backup que se ha hecho. Cualquier punto en el tiempo que me aparezca aquí es susceptible de ser restaurado. Pero al restaurar, vosotros elegís cómo queréis restaurar. ¿A qué me refiero? Si tengo más de un servidor, podría restaurar sobre otro servidor. Al final es un disco, que es como si cogiera un disco físico en la mano. Y un disco físico en la mano lo puedo pinchar en una valla de otro servidor. O puedo quitar un disco de un servidor y ponerlo porque lo sustituyo. Pues en este caso optaría por esta opción. O montarlo como volumen adicional del propio servidor, como SDC, SDD o el volumen que sea. Pero vosotros sois los que elegís cómo hacer esa restauración. Y, por último, bueno, penúltimo, imágenes. Os he dicho, oye, podéis crear plantillas. Aquí aparecerían esas plantillas de servidores. ¿Ok? Y en claves SH, pues lo mismo, pero con las claves SH. Al final, desplegar en un cliente un servidor a partir de una plantilla sería tan sencillo como nuevo servidor. Y cuando llega el apartado del sistema operativo, le diría, oye, despliega desde la imagen que tengo configurada ya. A nivel de gestión de ese servidor, pues ya estaría todo completo. Al final, oye, tengo un firewall con el que yo gobierno la política de reglas que permito y las conexiones y el backup total. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, sé que muchos trabajáis con APIs y os sentís más cómodos con despliegues por consola. Después de verano sacaremos ese tipo de funcionalidad. Al igual que microservicios como servicio. Ya he implementado en la plataforma. Lo cual no quita que vosotros os desplieguéis una distro de Linux o instaláis Docker y funcionéis con containers. De hecho, aquí tengo un tutorial que hemos sacado hace poquito y está basado, oye, en instalación de Odu, pero en Docker. Y para terminar, pues unos tips que no he dicho antes. Toda nuestra infraestructura es propia, evidentemente. Estamos ubicados aquí en España, en Madrid. Aunque hemos abierto ahora zona de disponibilidad en Francia. Y a nivel de costes, Customer Support está incluido siempre. Es decir, desde el minuto uno que vosotros tenéis acceso a la plataforma, tenéis acceso al canal de soporte. No tenéis que generar coste en la plataforma para poder hacer una llamada a nuestro equipo de sistemas. Porque al final es una comunicación directa, por correo electrónico, por ticket. Pero yo siempre he dicho, oye, en una llamada de tres minutos nos solemos ahorrar 20 correos de ida y vuelta y no nos entendemos en muchos casos. Pues es una llamada a nuestro departamento de Customer Support. Y para terminar, pues bueno, que estamos abajo. Que si queréis pasaros por abajo a aclarar alguna pregunta que tengáis, pues por nosotros encantados. Y así podemos tomaros los datos y daros de alta en la plataforma y que juguéis con todo el entorno, que creo que va a resultar bastante productivo. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.